Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano Y que nos vio tan enamorados Pregunta que ha sido de él Y tal parece que escogen el momento preciso Y justo cuando casi lo olvido Provocan que me acuerde de él Y aparece alguna lágrima secreta Con tanta pregunta indiscreta Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él Él ya no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que él no está aquí Y aparecen dos lágrimas en mis vejillas Y alguna que otra pesadilla Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él Él ya no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que él no está aquí Y tal parece Y tal parece Que lo hacen a propósito a veces No saben No saben, no conocen, no entienden No saben, no conocen, no entienden Que hay cosas que no hay que preguntar No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que él no está aquí No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él Él ya no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Tengo el alma partida y la mirada perdida Tengo el alma partida y la mirada perdida Tengo el alma partida y la mirada perdida